Buenas, buenas, muy buenas, buenas. Hoy es miércoles 17 de marzo del 2024. Este es un espacio mayormente de críticas y bueno, voy a hablar de... Vamos a hablar del canal El Mitote, la señora Romy o Romualda, como la quieran llamar, quien tiene tres canales más. El desemplazo para El Mitote es Sumemos y otros dos que es Mrs. Romy y Romy's Bikes. Y más sincero respeto porque yo no puedo con este solo. Yo no puedo con... Yo no podría con otro más. No lo puedo, lo siento. Para eso se necesita tener demasiado tiempo, demasiada vacancia. Ay, no. Bueno, ella... Uy, estuvo hablando... Bueno, estuvo antes del tema de hoy, estuvo hablando de lo que es los maridos trofeos. Y entre los maridos trofeos, pues estuvo obviamente Ann Kit, mejor conocida como El Bombón, esposo de Nati, de Latina Loca en India. Y vamos a hablar de lo que ella ha opinado con relación a Nati. Y yo voy a hablar porque yo también he consumido el contenido de Nati. Y en base a... Que yo estuve en esa lista que ella dice que ella bloqueó. Que no sé qué tan cierto sea. Pero bueno, yo sé que yo me he desuscribido al canal de ella. Porque... Recuerdo que me puse en la lista de Cruises Tóxicas. Bueno. Pero bueno. La cuestión está... En que... A Latina Loca en India... Ay, Latina Loca en India ya cansa. De por sí no tiene tema interesante. Que no sea más que chismear de la familia del esposo. Y a mí no me interesa saber la vida... De la familia del esposo. No me interesa ver cómo ella... Denigra a la familia del esposo. Así tomamos en cuenta de que son personas amables. Personas con su derecho a su privacidad. Personas que no tienen... Bueno, la mayoría no tienen canal. Y por lo tanto hay que respetarles su derecho a la intimidad. ¿Ok? Y no estar... Hablando de la vida de ellos. La suegra, la madre de Ankit. Me parece una persona maravillosa. Le tengo un gran respeto, una gran admiración. Por la vida que tuvo. Por cómo ha salido para adelante. Pero bueno. La cuestión es que... La señora Romy del Mitote. Tiene razón... En todo referente a... A Tinaloca India. Es totalmente... Manipuladora, chismosa. Subestima. Miren si yo estaba tan perdida que yo no sabía que ella llegó a ver si a la señora Romy del Mitote como un canal... Como un canal de doce personas. Y si es cierto, la señora Romy del Mitote ha tenido muy buenas vistas. Para hacer un canal bajito. De pocos suscriptores ha tenido muy buenas vistas. Y yo me alegro por ella. Porque la cantidad de odio que ha recibido. Y que va a seguir recibiendo pues... Va a crecer. Lamentablemente... La gente no entiende lo que es un canal de críticas. Un canal de opiniones. Lamentablemente. Pero bueno. La cuestión está en que... Que por cierto. Ella puso un post. Donde a ella la han criticado por no saber escribir en español. A ver... A ver... A ver si la gente entiende. La señora Romy. Fue sacada por sus padres de la escuela cuando apenas tenía nueve o diez años de edad. Y la pusieron a trabajar. Después, como a los catorce o quince años, se miró junto con sus padres. Y sus hermanos. Para los Estados Unidos. Trabajando en el campo. Gente que trabaja la tierra. Y ahí la señora logró superarse. Habla como gringa. Siendo una mexicana. Pero bueno. La cuestión está en que ella logró sacar adelante a sus dos hijos. Tiene una hija de treinta y dos años. Así que guau. Ya uno va calculando más o menos. Y debe tener ella más o menos cincuenta y cinco años según lo que ella ha dicho. La cuestión ahora está en que en... A los canales de vlogs no les gusta que le hagamos las críticas sobre los puntos negativos. Y la tina loca en India, pues... No es solamente todo eso que la señora Romy Dimitro te ha dicho. Sino que también... Si le preguntamos a la comunidad peruana en India. Lo que han padecido de las burlas que han padecido de esta señora. Ella junto con... Karina de Latindia. Rosa de Latina enamorada de India. Y otra chica que está en Perú. Pero estas tres... Estas tres juntas. Junto con aquella le decían las brujas. En la embajada peruana en la India. Por el bullying a varias personas del Perú en la India. O sea, sé que es más... Más de lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Ok? Pero bueno. La cuestión es que Nati tampoco es amiga, ¿eh? Nati le gusta usar. Cuando Nati usa... Cuando Nati puede usar a otro canal, bien chévere. Si la otra persona no tiene tiempo... O no se presta... Pues... Nati... Se la hace. Nati es... Nati es la versión sin hijos de Nana. Para que lo entiendan. Así que... Desafortunadamente... Tiene su colita que le pisen. Que por cierto... Un canal... Se dice que para un canal de vlogs... Debe tener... Vamos a ver... Puntos... Menores... Animales... Profesión... Actividad interesante... Nati no tiene nada de eso. No tiene animales, no tiene hijos... No tiene actividad interesante... Ella que más bien ha... Ha usado muchos temas... Mucha gente... Hasta animales... Pero en sí... Bueno... Tiene ahora un perrito... El pobre perrito negrinchis... Lo utilizan a su conveniencia... Pero bueno... Yo soy una que yo... He perdido mucho el interés... Vi un par de veces los en vivo... De ella... Pero... No me acuerdo mucho... Porque es que la mujer me... Me cansa... Me aburre... Yo he visto... Videos más interesantes de esos países... Donde ella ha ido... Por las monjas que yo conozco... Que están en esos países... Monjas dominicanas y españolas... Que están en esos países... Precisamente... Haciendo trabajo... Y han mostrado... Mejor... Lo que son esos países... Desde el punto de vista... De alguien que estás recibiendo... Para salir... Usted... Y tener la misma vista... Que tiene en India... No sé... No ha salido beneficioso el salir... Y eso de coger y hacer otro canal... Para entonces... La Catalina es otro canal de blogs... De... De viajes... No sé... Pero sí... Obviamente están desesperadas por vista... Están desesperadas porque... La situación está cada vez más difícil... Para las blogueras... Para todas... Sin excepción... A mí me da una... Flojera... Ver los canales de blogs... De... Chicas en la India... La única... La única que veo así... Con regular es... La increíble India... Y Verónica... Son... Porque son dos que no andan en chisme... La increíble India... Siempre anda en sus asuntos... Y no andan haciendo... Venenoseo... También falta esta chica... Una chola en India... Que no sé dónde está... No sé si se quedó en... En Perú... Ella también era muy buena... Ella no chismeaba... No era liosa... No era bretera... No era así señosa... Pero bueno... La cuestión está... En que los canales blogs... No sé... Están en la mayoría... Muy... Muy desabridos... Muy insípidos... Y si es cierto... Ya la India está sobreagotada... Ahora mismo... Los... Los vídeos que está haciendo... V&A de... El Shivarrati... De la festividad... A Shiva... Muy bonito... Pero lamentablemente... Están teniendo poca vista... Y... A V&A se le aprecia... Porque precisamente... Andan en India... No en México... Pero bueno... Es cuestión está en que... Ay... Yo no sé si yo volvería a ver... A Nati si volviese a la Loma... Porque... A menos que ella decidiera hacer algo interesante en la Loma... Un proyecto ella... Algo que realmente de... Y si es cierto... Miren... La señora Romy del Meteote... Tiene razón... Ella ha dejado tantas cosas... Tiradas... El gimnasio... La clase de baile... Todo... Tiene razón... Ella está igual que Nana... Eh... Dios mío... Bueno... Nada mi gente... Este... Hasta aquí con relación a... A... A la Loma en India... Eh... Es admirable... A pesar de su... Escasa... Conocimiento... De lo que es la ortografía... De la cuestión unida española... La señora... Se desempeña... No es la mejor pero... Mmm... Comparecen con otras tantas que andan por ahí... Yo prefiero una mujer que ha logrado sacar a sus hijos adelante... Que ha logrado metas en los Estados Unidos... A pesar de todo... Y bueno mi gente... Este... Muchísimas gracias por ver mi contenido... Muchísimas gracias por comentar... Gracias por los likes... Gracias por compartir mis videos y mis en vivos... Hasta una próxima... Chao...